No sé si sabrás Yo soy caminero de la profesión Tengo seis hijos sin que comer En Venezuela esto se puede ver En mis espaldas llevo a otras personas Por el medio de la selva, por el medio de las rocas Espero que mis hijos trabajen en otra cosa Y en Teresa Cris, y en Teresa Cris Y a ver, puede ser como uno Siete días aquí, siete días aquí, siete Un viaje a mi futuro Siete días aquí, siete días aquí, siete Puede ser un infierno Siete días aquí, siete días aquí, siete Tu epitafio perfecto Mi viejo angollo, mi niña angollo Y todo vuelve a empezar Rubén ¿Cómo ustedes? Álvaro Soy Mary, Dios sin tejas Me dedico a vender por moneta La vida aquí me trata bien Aquí se blanco el color de mi piel Me acostumbro a conflictos raciales A tener en mi cabeza los perfectos ideales A ver a mi familia solo en navidades Siete días aquí, siete días aquí, siete días aquí, siete Puede ser como uno No soy yo Siete días aquí, siete días aquí, siete Un viaje a mi futuro Siete días aquí, siete días aquí, siete Puede ser un infierno Siete días aquí, siete días aquí, siete Tu epitafio perfecto El viejo angollo, mi niña angollo Y todo vuelve a empezar ¡Veo! ¡Adiós! ¡Adiós!